y apareció la posibilidad de Diana y uno cuando voy a Diana Fuentes por primera vez pues eso queda aprendado y creo que te lo decía en la entrevista que tuvimos hace un par de semanas la fórmula cantante cubana más bolero pocas veces sale mal, creo que ninguna vez sale mal porque hay algo en el ADN también del cubano con el bolero que es maravilloso y tu mencionas en el requinto México, Yucatán y demás, toda esa influencia que seguramente está conectado de muchas maneras que algunas conocemos y otras no, pues nos lleva a eso y a los grandes tríos y sonoramente esta canción en particular, que hicimos casi que fuera como un bolero en tres tiempos, que empezara con la nostalgia del bolero de antaño con este requinto y con este efecto de como de radiola vieja y de transmisión vieja de radio de alguna manera pasara un bolero más contemporáneo y se fuera ya un bolero un poco más moderno cuando entro yo a participar de la canción